Otra noche juntos. ¿Y qué más estaba en tequila anoche? Bueno, y lo que me están contando es que también estaba Jacob, Jacob, un placer. Que yo dije, bueno, Jacob se va a guardar con todo este tequila, vete. Dijo, voy a ser bajo perfil. Lo conocemos por la boina. Sí, Jacob se guarda. No, Jacob estaba sin Sairanara, estaba solo en este boliche. Y dicen que andaba como pajarito libre por todos lados. Encarando, revoloteando. Encarando, pa, 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 pa. Sí, estaba muy encaradora anoche en este boliche tan importante, ¿no? Me llama la atención porque yo le hubiera dicho bajar para quitar el perfil, pero bueno. Ahí está, ya hace cada uno la suya. Ah, bueno. Hace noche. Y aparte, ahí acabamos de pasar algo también al chat de producción que tiene que ver con esto. A ver qué pasa. ¿Qué es eso? ¡Eh! Por fin me llamaste. Un segundito, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hizo? ¿Ya está? ¿Se confirmó? Se confirmó. ¡Buenísimo! ¡Muchas gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te confirmó? ¿Qué te llamó? ¿Qué te pasó, con fin? Me acabo de llamar el número uno. Ah. Adrián Suárez. Ah, que después nos llamó Ventura, después te llamó a vos. Sí. ¿Qué dice? Ah, después nos llamó Ventura. Sí, hablo con Ventura y hablo conmigo. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Dijo que muchas gracias por estos 50 programas, Adrián. ¡Qué bueno! Luis, felicitaciones. Pero, ahí viene la letra chica, pero, ahora va a ser, va a cambiar el título y algunas cositas. ¿Qué? Va a ser socios de Pepe Pompín. ¿Qué? Ahora pare la música. Ojo que ahora las órdenes soy yo, nada negro, explota, 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 explota. Ahora explota, 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 explota. Máten al conejo. Ahí está. Ya me tiene nervir. Ya me tiene nervir. Escuchame. Y tenés un contenido para presentar. ¿Tenés un contenido de tu programa? Sí, voy a presentar. Señor director Tate, por favor. ¡Adiós! Ya es una costumbre. Bienvenidos a la diversión. Bienvenidos al entretenimiento. ¡Mirad! ¡Mirad todas las peluchas que hay en el barrio! Tremendo. ¡Bienvenidos! Aquí comienza... ¡Socio de por mí! ¿Dónde voy a tratar de informarte o desinformarte? No también no nada. No sabés, todo el mundo del espectáculo. Y gracias nuevamente, porque gracias a ustedes somos el programa más visto de la mañana. Hoy tenemos un programa muy sensacional. Bombasas, escandalones, de todo. No, olvídense de ellos. No, es conductor, soy yo. Sin vergüenza. Y las chicas a partir de hoy son las conejitas. Bueno, chicos, ¿hay algún PNT antes de que siga con el programa? ¿Por qué no te vas un poquito? No, 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 no. Ya seguimos. Somos de socios de Pompín. ¿Conocen la cortina del programa? Recemos la canción, nos encanta. Tenemos conejeadas que nos han llegado que dice que hay uno de los dos que se come los pañuelitos de dulce de leche. Sí, yo. No, uno, chicos. Uno por día y ni siquiera todos los días. No, no, pero no, a mí no me gustan los pañuelitos de dulce de leche. Yo voy más por los salados, las empanadas. Bueno, otra conejeadas que nos llegó es que hay uno de los dos conductores que va con las medias rotas al piso. No, al piso no. ¿Qué es el Gro? ¿Qué es el Gro? Te explota el Gro. Cuidado, Gro. Ojo, Gro. Bueno, porque decían que uno le había escondido los zapatos al otro y tuvo que salir a hacer el programa en zapatillas. ¿Eso es verdad? No. Es el Gro que pase bien la data, chicos. No, Gro. Es que no es el Gro, le están pipiando. Ojo. No, hay alguien que dice que va a ser el nuevo conductor de socio. Pompín. Ese, que te viste. Nosotros vamos a dar la caroza y la narizota. Cero. Estoy abriendo con el cubio. Los racas no tengo porque cumplimos 50 programas. Es capaz. ¿Ya soy 50 y decimos 50? Esta semana 50. ¿Quién diría, eh? Y recuerden, somos conejos jugando en una plaza. Y así nos gusta hacer televisión. ¡Chau! ¡Encanta! ¡Chururururú! ¡Churururú! 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 ¡Hurururú! ¡Hello! ¡Ey! Escucháme, lo que... Me conozco a fan, no. Ahí está. Está... Está... Está lojito, ¿eh? Es loco. Estás lojito. Caruso y Narizota el lunes El lunes, a ver, hola Hola Caruso Adrián, no está más el conejo No, no, lo sacamos No, se fue al carajo Nos imitan las muletillas, cero Ah, bueno, que pasa a cobrar Te esperan recursos humanos, conejo Andá tranquilo Y nosotras, qué bendida Qué bendida nosotras Mirá esto, mirá esto Es muy bueno Y las conejitas Y las conejillas